Estas escuchando, estás escuchando a Big Janie No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, pero tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré No te desesperes que esta noche yo te robaré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo te hago sentir muy bien De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamas y yo te piso No te sacas a mí, le vamos a darle hasta el piso No me desquejas, no me interesa que quiso Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo traes de aquí, guártala hasta tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no vale No sé por qué tú sigues con ese cobarde Si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Seca pa' te levantar y quedarte hasta mañana Yo tengo el favor, solo mándame la ubi Soy diamante, se llama la movie Dame mi papel, es un placer Con lo que me pide ese booty No te desesperes que esta noche yo te robaré No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 La pasamos bien, baby, la pasamos rico Vamos a darle tra-tra-tra hasta el piso Échate pa' acá un poquito más Vamos a bailar los dos pegaditos Yo no sé qué pasó que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 Estás escuchando a Big J.N. Yo la conozco, ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por culpa de un poco que se hizo rara Ella quiere beber, ella quiere bailar Si no, yo la dejó y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Ella quiere beber, ella quiere bailar Si no, yo la dejó y no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Baby Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida Sin sentimientos rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, a carajo la envidia de todas Todo bolo aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la jena 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 Tan calladita Ella es calladita Pero pa'l sexo de otra vida Yo sé Party bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo de otra vida Yo sé Party bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trastilla más la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trastilla más la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé Party bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé Party bebida Gozándose la vida Como es Se lejos de poco Y tiene vida nueva Habla con una amiga Que es como su jeva Que le trajo cinco veces pa' que te la beba Que le calladita No lo trates 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 Tú eres mi mamita, rica y apetadista Mamita, mamita, rica y apetadista Tú eres mi mamita, rica y apetadista Mamita, mamita, rica y apetadista Digo mi mamita, no querés frita Haces que exista esa apetadita No como las otras que tienen tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te pices a la moda Tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres a mí les encanta Pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta No lo traes tú No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Si a mí me quieres parar No lo traes tú No lo traes tú Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cintura y me juqueo Se da cuenta Y me sigue el maquineo Le bateo, la boteo Llevando la de base Y más buenas están las nenas que cuquean Platico sola solicitando y soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera Solo lo trae Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va para la disco y a nadie le rinde cuenta Estar soltera está soltera Con sus amigas revueltas Va para la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la joda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo fue la sola Batea para el piñeto siempre vota en la hora Pon, ponme prueba a ver que vuelve Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pararle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Yo que soy un bandolero No me gusta como tú Las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder Vacilar Traerla hasta abajo, pata abajo, sin parar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cam, cam, cam Zal, 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 zal Blink on the ting and crack Tricks is for kids and we don't play games Joy business, Amy girl Tiny funny track You know what we say Volvin, tell them again Buscar a mascara, dir que fue Ya me tiene cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta 10 Buscar a mascara, dir que fue Ya me tiene cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta 10 Toma se espaya to the thing When me give her one time She lovin it so much She have it once field all Ida mommy, tell me give her two time That's how when me start See the girl who get dry She tell me give her the wicked, this why She lovin that style And she love the profile For a time, me give her that grind Same with me lo que los in her mind Fuego Se diga la pa' el fuego Anytime she warm, if they set it on fuego Se diga la pa' el fuego Girl, she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama No fue insuficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Buscar un más para decir qué fue Ya me tiene para pagar No hay gato pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie No hay gato pa' que baile No hay gato pa' que baile Así que baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueva así Baila pa' mí Tratame, baila Trato, trato y queda en nada Bailamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato a veces me habla Y a veces no también Porque Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya Me esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú es como la ley No digas de nuevo que Trátame bien Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Tratame, baila Trato, trato y queda en nada Peleamos otra vez Trato, trato a veces me habla Y a veces no también Porque Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear Baby ya, baby ya Me esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú estás como la ley No digas de nuevo que Trátame bien Yo no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor tú empiezas a desvestir Lo que te voy a mentir A cái stadium Vamos, vamos Vamos, estamos rompiendo Estamos rompiendo muchachos Vamos, vamos, vamos Lo que yo Lo que yo El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Esto lo aprendí a esa cosura Nunca gusté una joya con pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiad noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Me doble pa' la suportura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiad noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Me doble pa' la suportura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en talamera Llevo camarones en la guantera Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores, azules y chilates Y si me tiras que me matas Flores, azules y chilates Y si me tiras que me matas Cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Bueno, se me quede travesura No tengo cura No tengo cura Como Superman Yo te voy a salvar Y el enemigo que te venga a secuestrar Tra, 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 tra Es J.Pub, viene el negocio, ven acá Así que tra, tra, tra Es J.Pub, viene el negocio, ven acá Así que tra, tra, tra Es J.Pub, viene el negocio, ven acá Así que tra, 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 tranquila Dale baby, dale que tú no haces fila Tra, tra, tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Tra, tra, tranquila Dale baby, dale que tú no haces fila Tra, tra, tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Si necesita reggaeton, ton, ton Necesita reggaeton, reggaeton, reggaeton Si necesita reggaeton, dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera a la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el platico todos somos iguales En el platico todos somos iguales Y no le importa con quién A esa tú le sueltes el pedo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién ¿Con quién colotea? ¿Con quién colotea? ¿Con quién colotea? ¿Con quién sangunguea? ¿Con quién? Oye para mí, yo que es tú Mira la bien que esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la discopisa Se combina el contador con la camisa Piña postiza Y el pelo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese Ay, es que el cuisin se crece Que jodándole duro Sé que se tire El candelo que le enloquece Que la toque, que la bese, que la guane No le importa Que la toque, que la bese, que la guane Ella pasa y se va Pero mírala bien Eh Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Eh A esa tú le sueltes el pelo Y se lo jala hasta un pie Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién ¿Con quién colotea? ¿Con quién colotea? ¿Con quién colotea? ¿Con quién sangunguea? ¿Con quién? Oye para mí. Se sabe que es un tesoro Yo la adoro, el novio se cortó mal y se convirtió en toro. Se hubo y ando con W, yo le hago lo que no le hiciste tú. Vaya, de cara fresca reflejo, eso es lo viejo que puede ser tu parejo. Mami me doy lejos, yo nunca la dejo. Solve su rellejo. Que la toque, que la ves, que la guan, no le va a importar. Que la toque, que la ves, que la guan, ella fácil se va a la piel. Pégate para acá y siente el impacto, pégate para acá y siente el impacto. Pégate para acá, pégate para acá y siente el impacto. Así, pégate, así, pégate, esto es easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, así, pégate, esto es easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Comentándote, estos povos estás tirando y tú pichándole. No le digas a esta amiga que estoy dándote que se me puso seco y está toqueándome. Aquilo que se fue me crié como un criminal, baby. Tú que te lo viste completo de un Navy. Ese cuerpo es tuyo, te respeto. Ya tú no quieres un role, quiero un AP. No es un fight, cero taco. Ahora quiere 11 y no saco. Siempre se lo muro y lo baby. Y muévese, pégate, pégate, así, pégate, esto es easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, pégate, esto es easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Estás escuchando, estás escuchando a DJ Nick.